Bueno, con mucho cariño para todos ustedes, aquí estamos Dubo San Pablo, desde el norte de Potosí, San Pedro de Buenavista. Bueno amigos, seguimos, seguimos con mucho más de Dubo San Pablo. ¡Gracias! 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 Celosa y celosa, has perdido mi amor, porque no es celosa, celosa y celosa. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu día, vuelan a probarte. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. Has perdido mi amor, como eres conmigo, chica maridosa. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. Y si no es celosa, no me has perdido, tal vez a tu herida, vuelan a perdonarte esas celosas. ¡Gracias! 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 ¿Acaso a alguien que quieras? Que no se unado al pecho ¿Acaso a alguien que quieras? Que no se unado al pecho ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? ¿Qué me gusta decirte, papito y el don de Piedro? Es tiempo que no me pierdes, hay otro en tu camino ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Qué importa a mí si tú no me quieres? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Qué importa a mí si tú no me quieres? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? ¿Cómo sabrás que para demás este mi noble cariño? Gracias por ver el video.